Hola, buenas tardes, mi nombre es Ruth y yo llevo el programa que se llama Hermanos de Fe. Espero llegar a muchas casas y muchos corazones. ¿De qué se trata este programa? Pues bueno, de hablar de temas de interés que me han solicitado, explicar lo que es la fe y cada uno de los conceptos que lleva la iglesia o la Biblia como tal, en realidad, ya que no hablamos de religiones, hablamos de cuestión de fe, de lo que viene en la Biblia y pues tampoco hablamos de sectas, así que solamente estamos unidos y se llama Hermanos de Fe. El tema de hoy es codicia y avaricia. Es un tema muy fuerte porque realmente todos, todos en algún momento creo que hemos sentido ese sentimiento, hemos percibido entre nuestros corazones todas, a veces energías negativas y no sabíamos qué eran. ¿Qué es la codicia y la avaricia? Es querer poseer todo lo que otros tienen y aunque yo tenga, no me satisface. Siempre quiero y busco más. Busco que esa persona a la que yo estoy codiciando sus bienes, su familia, hasta un título escolar, un coche o la más mínima cosa, yo la quiera poseer. A mí, a las personas que son codiciosas, avariciosas, no les gusta para nada que otras personas tengan ni siquiera un mínimo porque las consideran que no son merecedoras de eso, es más, ni siquiera merecedoras de la felicidad. A veces codician momentos, no les gusta que otras personas sean felices o sonrían o tengan hijos amorosos, etcétera. Y entonces las personas codiciosas, avariciosas, se la pasan deseando con unas ganas infinitas de querer que esa persona ni siquiera pueda sonreír. Es más, a veces que ni siquiera pueda respirar. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ello? Lo que les voy a comentar es que siempre, siempre, siempre leo de la Biblia exactamente tal cual vienen los versículos para no fallar a ninguna. Y la Biblia la tengo aquí frente a mí en este momento. Entonces, si ven que desvío un poquito de la Biblia, es por eso. Entonces dice en Génesis 2, 15, 16. Pues bien, recordemos que dice, Dios mío le dio al hombre el dominio sobre toda la creación y le ordenó cultivar la tierra. ¿A qué se refiere esto? Que Dios nos dio la orden de cultivarla, más no de robarla o de querer poseer los bienes de otros. En el siguiente tema seguiremos. Y bien, así Dios en la Biblia nos hace saber que nosotros tenemos la responsabilidad de amar. ¿Cómo podemos atacar a lo que es la envidia y la avaricia? Con la generosidad. También podemos tener ese gran don. Solamente es cuestión de que nosotros nos demos la oportunidad de quererlo fomentar, de querer crecer, de querer que esto florezca. Y lo podemos enseñar a nuestros seres queridos. Es importante que a nuestros niños les podamos enseñar ese valor de luchar por las cosas, de trabajar por las cosas y que todo lo que llegue a nuestras manos sea para bien y por la forma de bien. Acordémonos que Dios siempre nos está observando. Observa todo lo que hacemos. No hay paredes que nos puedan ocultar. Dios no es castigador, no es el que nos va a aplastar con un dedo. No, no, no. Nuestro Señor Jesús, Él es bondadoso, es generoso y nos da la oportunidad de tomar decisiones adecuadas para cada uno de nosotros y poder fortalecer esas enseñanzas que tenemos de Él y por Él. La avaricia y la codicia se muestran muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen hijos y no saben compartir sus recursos para alimentarlos, vestirlos, calzarlos. No tienen tiempo o si tienen tiempo no lo dedican a ellos. Hay mamás que su forma de codicia es, yo no te dejo ver a mis hijos y entonces te pido una pensión exagerada o a veces cosas que no tienen sentido, pero si no me lo das, no te dejo ver al niño. Es como una moneda de cambio. O juegan con la vida de las personas. También la avaricia tiene que ver con los trabajos, por ejemplo. En un trabajo donde tienes que trabajar más horas y no te pagan un salario justo. ¿Por qué? Porque tu jefe es un avaricioso, un codicioso. También tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo amor, pero como no quiero que nadie me lastime o al menos eso es lo que yo creo, entonces no comparto mi cariño, no comparto mi amor, no comparto nada. ¿Por qué? Porque lo quiero cuidar y proteger a más no poder porque pienso que toda la gente es mala y nadie está al alcance ni a la altura de mí, de mis sentimientos. Hay codicia en muchos sentidos. Es más, a veces podemos ser codiciosos con nosotros mismos con respecto al descanso. A veces necesito y me merezco un descanso, pero no me lo doy. ¿Por qué? Porque pienso en hacer muchas cosas y quiero obtener muchas cosas materiales, pero lo material recordemos que nada nos vamos a llevar. Llegamos solos y solo nos vamos a ir sin pertenencias y sin nada. Entonces, ¿a qué nos lleva este pensamiento? A que dejemos de ser egoístas, a que aprendamos lo que es que sea la avaricia y la codicia. El querer poseer todo lo que otros tienen. Por ejemplo, si a mi hermano le está yendo bien, no está bien que yo diga, ay, qué envidia de la buena que él tenga estos artículos o su esposo la quiera o su esposa lo quiera o sea más feliz o porque tiene un carro nuevo, si es un flojo. Y nosotros tenemos conceptos muy, muy feos. A veces con respecto a nuestros hermanos, amigos o familiares o hasta nuestros hijos, ¿no? Hay gente que le envidia cosas a sus hijos. Bueno, lo importante es que no tengamos ese sentimiento, sino que aprendamos a decir, gracias Dios porque tú le das a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar, a mi hijo. Esa oportunidad de tener las cosas por las cuánto ha luchado mientras sea por bien y para bien, ¿sí? Recordemos, todas las cosas que están bien hechas y fueron ganadas por bien, siempre son bendecidas. Toda la gente que se dedica a robar, lo que le llaman cuellos blancos, rateros, etcétera, aún así se persiguen y vayan a la iglesia y digan, gracias Diosito, no sé qué. No, ellos no, no va a ser bendecido nunca el dinero que lleven a casa y la gente que sabe que sus hijos roban y se dedican a estas cosas, tampoco, tampoco va a ser bendecido todas las cosas que entre de ese hogar, ni el alimento que coman, ni nada, así agradezcan mil veces, no, no va a suceder. Hasta que esa persona encuentre y busque el perdón. Dios es misericordioso, recordemos. Él es bueno, Él nos da la oportunidad de elegir y decidir qué es lo mejor para cada uno a nosotros, para nuestra familia y para la gente que nos rodea, porque también somos responsables de la gente que nos rodea, por ejemplo, nuestros hijos. Todos los que tenemos hijos algún día, cuando lleguemos al juicio final, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con ellos? ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo los guiaste? ¿Fuiste digno ante mis ojos, tus ojos, sus ojos? Todas estas cosas nos llevan a muchas reflexiones. ¿Con qué podemos atacar la avaricia? Con la virtud de la generosidad. Hablan muchos aspectos bellos de la generosidad. La generosidad también se empieza por nosotros, a darnos la oportunidad de amarnos, de tener un descanso digno de comer, de tomar agua, de amar a nuestra gente, de cuidar a los que nos, a los que dependen de nosotros. Y pues bueno, hay muchos versículos que hablan sobre este tema de la codicia y la avaricia y después también vamos a hacer una oración para que nuestro Señor Jesucristo nos pueda ayudar a quitar todos estos efectos que tenemos a veces como seres humanos y carecemos información, carecemos de conocimiento y pensamos que lo que hacemos a veces no es malo. Pero muchas de esas cosas sí son muy negativas y malas para poder encontrar pues el paraíso cuando nosotros lleguemos el día de nuestro final. Y pues bueno, aquí frente de mí tengo la Biblia. Si me permiten voy a leer algunos versículos. Espero les guste y voy a aclarar algunas cuantas dudas más y pues se las voy a leer. Y dice lo siguiente. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la riqueza no sacará fruto. Perdón. También esto es vanidad. Está Eclesiastes 5.10. Por los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso se encuentra en 1 Timoteo 6.9. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12.15. Es verdad. Nosotros no consistimos en la abundancia en las cosas que poseemos porque nada de eso nos vamos a llevar. Sino en todas las cosas bellas que dejamos. Recuerdos, momentos, vivencias, familia, felicidad, compartir. Todo eso el día que nosotros dejemos de existir. Créanme, deja mucha huella y es importante. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. 1 Timoteo 6.10. Esto también se refiere a todos los pastores y sacerdotes y toda la gente que solamente ve dinero y se pierde en el sentido de la fe como realmente debería de ser y solamente hacen cosas malas. Recordemos, esas personas, esos seres también son personas y como todos cometen errores. No es juzgarlos por lo que dicen representar, sino sí tomar en cuenta el que hasta ellos se equivocan, pero también ellos tienen que pedir perdón y remediar su camino y hacer las cosas correctas porque eso no está bien, sumando que llevan la palabra fe en su boca y supuestamente en todo el alma. Hay que hacer las cosas bien. Hay que procurar ser buenos seres humanos. Ser buenos seres humanos no es solamente un acto de decir, vean todo lo que hago. No, no, no. También es un acto de demostrar que se puede y que podemos hacer cosas para bien. Voy a enviar algunos saludos que me solicitaron desde ayer. Es para la señora María de Jesús Ontiveros. Señora, le mando un saludo. Muchas gracias. Yo sé que usted me escucha en el programa de todos los viernes que sale en vivo. Hoy tuvimos unos problemas técnicos y no pudo ser. Pero aquí estoy enviando y haciendo este video especialmente para todos ustedes y agradeciendo que me escuchen de verdad. A señor Javier que también me mandó saludos. Me dice que le encanta el programa. Gracias. Y estaré haciendo videos así para YouTube y TikTok y que sea más fácil poderlos ver y digerirlos. Saludos. También saludos. Voy a pasar para acá el teléfono. Saludos para toda la familia de Osvaldo. Muchas gracias que están en Puebla. Les agradezco mucho que estén aquí. A mis hijas. Las amo con todo mi corazón. Mis fuerzas. Dios me las bendiga eternamente toda la vida. A mi abuelita. A mi abuelita. A mi madre, por supuesto. A Johnny Cruz que es la persona que tiene el estudio y pues me apoya en este proyecto de fe. Y bueno, hoy no lo pudimos tener como tal, ¿verdad? A señor Fernando que pues lo conozco. Yo hago publicidad. Así que él muy amablemente me enseña nuevas técnicas, nuevas cosas. Yo le agradezco muchas, muchas gracias. Envío saludos, bendiciones también. A Janet. Janet te quiero con todo el alma. A mi primo Enrique Rosas que se encuentra hasta Cancún. Gracias, primo. Te quiero. Gracias por todos tus consejos, tus palabras. Y pues por apoyarme, compartir. Compartan por favor estos videos. Al obispo Roberto que día a día él me enseña y es como de verdad. O sea, hasta me dice lee estos versículos, estúdialos, compártelos. ¿Por qué? Porque es importante llegar con conocimiento. No solamente decir palabras al aire. No, no, no. Hay que estudiar. Yo me he dedicado a estar estudiando y aprender mucho. Realmente tengo una fe muy grande. Creo en ello. Y estoy convencida que muchos de nosotros lo que necesitamos en nuestras vidas es fortalecer la fe. Tener siempre en alguien en quien confiar, con quien hablar. Perdón, llegas una noche muy triste, cansado y quieres hablar con alguien y a veces no encuentras con quien. ¿Qué creen? No estamos solos. Él nos está escuchando y tú puedes siempre decirle, necesito de ti, escúchame. Y por ello voy a hacer una oración. Si me acompañan a hacer esta oración, de verdad, se lo puedo agradecer con todo el corazón. Acuérdense que mientras dos o más nos juntemos para orar, siempre, siempre, siempre se va a hacer más fuerte esa oración. Y va a llegar a toda la gente destinada. Señor, Señor Jesús, te pido por toda la gente que está escuchando y viendo estos programas. Te pido, Señor Jesús, por todos los que están enfermos, por todas las personas ya mencionadas. Te pido por quienes no tienen para comer en sus hogares, por quienes no tienen trabajo, por quienes están sufriendo, por quienes sienten ansiedad, soledad, depresión. Por quienes tienen a gente desaparecida y no la encuentran. Te pido, Señor Jesús, por favor, que todos los padres y madres se unan para que sus hijos sean felices y que sean cada vez mejores seres humanos. Te pido por nuestras familias, que les des amor, salud, que les des ese gran fortaleza para que crezca la fe, como tú elijas, como tú quieras. Ayúdame. Gracias por ponerme como conducto para que mi voz pueda llegar a muchas más personas. Nos podamos unir y nos podamos juntar en oración siempre. Señor, te pido que no nos desampares ni de noche ni de día. Te pido que todos los que hemos tenido sentimientos negativos con respecto a la envidia y la codicia, nos lo quites y nos enseñes esa virtud de la generosidad. Que también nos alejes la gente mala y la gente que quiere siempre buscar que le ayuden, que se victimizan. Señor, ábrenos nuestra mente, nuestros ojos y danos la capacidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Te pido, Señor, por nuestras vidas, nuestros trabajos. Te pido por nuestra salud. Te pido por toda la gente que está enferma. Por Marisela Ochoa Mau, que se cure el cáncer. Dale salud. Y por toda la gente, mis abuelitos, mis tíos, mi familia, mi madre. Y por toda la gente que nos está escuchando. Escucha sus peticiones todos los días. No los abandones, no los desampares. Te pido, Señor, que cada día tú me des la oportunidad de llegar a más corazones, a más mentes. Y que la fe se pueda fortalecer. Y dame la oportunidad de que el conocimiento llegue a mí para que yo pueda decir las palabras correctas y adecuadas para ellos. Por tu infinita gracia, Señor. Amén, amén, amén. Gracias. De verdad se los agradezco que ustedes estén escuchando este programa. Que formen parte de este proyecto tan bonito. Que yo la verdad tenía muchos nervios de iniciar. Pero sinceramente estoy llena de emoción, de fe, de todo. Y busco la forma de que estas presentaciones lleguen a ustedes. No hay cosa más bella, de verdad, que recibir cada viernes y todos los días mensajes muy bonitos. También si alguno de ustedes desea comentarme o pedir algún tema en especial que se hable con mucho gusto. Aún así, en la página de YouTube estaré subiendo todos los videos de los programas que ya hemos tenido. Son mucha explicación. Vienen versículos, vienen salmos, vienen oraciones. Trato de hacerlos completos para que todos ustedes, cada que tengan unas dudas, los lean y los vean y los vean y los puedan compartir. También estaré haciendo ahora, de ahora en adelante, los videos desde aquí, desde mi hogar, que es su hogar de ustedes. Y que yo deseo de verdad, con todo el corazón infinito, que nos podamos unir mucho más. Podemos llegar a mucho más. Y ustedes, pídanme, ¿por quién quieren que hagamos oración todos los viernes? Y yo con mucho gusto pasaré los nombres, así como esta vez haré oración. Haremos oración. Recordemos, todos somos un instrumento de Dios. Y nada puede suceder si Él no lo permite. Y esto Él me lo está permitiendo. Y de alguna forma Él me acercó a este momento, a estos días, a estas situaciones. Y yo me siento feliz, honrada de hacerlo. Procuro ser buen ser humano cada día. Procuro ser digna ante sus ojos y mis ojos. Y no ha sido fácil. Es muy difícil. En el programa anterior hablamos sobre lo que es la tentación. Y la tentación es un asunto complejo. Porque no solamente son los aspectos carnales. También son los aspectos en comida. O sea, pues no sé, hasta en deseos reprimidos. Que los callamos y a veces no los comentamos. Todas esas cosas y caer en tentación. Híjole, está a la vuelta de la casa. Recordemos que el maligno siempre está observando. Y es más fácil encontrar la tentación. Pero ahí, ¿qué nos corresponde hacer? Pues nosotros mismos. Hacer lo adecuado. Para que podamos vivir en paz, vivir bien. Sin hacernos daños a nosotros ni a otros. Y sobre todo, los que tenemos hijos, poder ser buenos guías. Pero exactamente con la realidad. ¿Sí? Pues yo les agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Les mando bendiciones. Muchísimas gracias, de verdad. Y envíenme sus comentarios. Envíenme qué oración desean. Qué tema desean. Y yo de verdad lo voy a preparar. Voy a estudiar bastante para ustedes. Les mando bendiciones. Nos vemos pronto. Me despido de ustedes sin antes agradecer de verdad que me estén acompañando. Que estén compartiendo este, este y todos los demás videos que vamos a hacer relacionados a la fe. Vamos, voy a explicar. Y digo vamos porque realmente en este proyecto no estoy sola. Como les comenté, me han estado asesorando, enseñando, estoy aprendiendo. Ha sido algo, una experiencia muy, muy interesante. Y que día a día me va enseñando también a mí todo lo que yo pensaba que hacía bien y que estaba correcto. Y que a la mera hora, pues no, no tanto, ¿verdad? Por favor, les pido que cada que sientan solos o sientan tristeza en sus corazones o algún sentimiento negativo, hagan una oración. Siempre es bueno para nosotros, para ti, para tu familia, para los que te rodean, porque no estamos solos. También si deseas platicar con alguien o un consejo, una opinión, con gusto me puedes escribir, me puedes llamar. Bueno, yo de profesión, pues estudio la politología, me gusta lo que es la psicología social, también la estudié dentro de la misma politología y lo que es el desarrollo humano. Así que imagínense, de verdad, pues he procurado instruir mi cerebro y compartir en abundancia mi conocimiento para quienes más lo quieran o lo soliciten. Gracias, nos vemos pronto, estaré subiendo videos de explicación de los otros temas que ya se trataron y que deseo subirlos a YouTube para que ustedes los puedan compartir, leer, escuchar, ver y orar. Que Dios me los bendiga, me los cuida, me los proteja todos los días, en todo momento, en todo lugar. Nos vemos muy pronto y cuídense. Gracias, nos vemos.